Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal, así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal, ya que en el día de hoy les voy a enseñar una nueva falla de velocidad en el juego de Brookhaven, así que si les interesa quédense viendo este video hasta el final, así que comencemos con este video. Como pueden ver, aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven, y antes de comenzar a enseñarles esta nueva falla de velocidad para que tu auto vaya super pero que super rápido en el juego de Brookhaven, les quiero avisar de que tenemos un nuevo sorteo activo en el canal. Este sorteo se trata acerca del Game Pass Premium en el juego de Brookhaven, así que si quieren tener este Game Pass Premium totalmente gratis, solo tienen que cumplir 3 sencillos pasos. El primer paso es que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones. El segundo paso es que dejen su poderoso like en este video. Y el tercer paso es que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox. Y listo, así de fácil estarías participando en lo que vendría siendo este sorteo. Y si quieres tener más probabilidades de ganar este sorteo, debes llegar lo más antes posible a ver los próximos videos que voy a estar subiendo en el canal. Y Santi, ¿Cómo puedo llegar rápidamente a ver tus próximos videos que vas a estar subiendo en el canal? Bueno, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es suscribirse activando la campanita de notificaciones. Es muy importante que se suscriban activando la campanita de notificaciones, ya que si no activan la campanita, YouTube no les va a avisar cuando suba un nuevo video. Por lo tanto, si no les avisa, lamentablemente no van a poder llegar rápidamente a ver los próximos videos que voy a estar subiendo al canal. Y ganarse lo que vendría siendo este Game Pass Premium. Así que no se olviden de cumplir esos sencillos pasos para que puedan participar en este sorteo y puedan ganar lo más antes posible. Así que bueno, espero que todos ustedes participen en lo que vendría siendo este sorteo. Así que ahora sí, vamos a comenzar a hablar acerca de esta falla de velocidad para que tu auto vaya súper, pero que súper rápido en el juego de Brookhaven. Y es que esta es una nueva falla de velocidad que he visto hace poco en un hack de TikTok. Y sinceramente me ha llamado muchísimo la atención. Ya que este hack de TikTok, la chica ponía una escalera adelante de vehículo y cuando sacaba la escalera salía disparado el auto a toda velocidad. Como podrán ver, aquí en pantalla pueden ver el TikTok y tenemos a una chica con un auto de color azul la cual pone lo que vendría siendo una escalera adelante. Comienza a acelerar lo que vendría siendo el auto y cuando quita la escalera automáticamente el auto sale disparado a toda velocidad. Lo cual, en mi opinión, es una tremenda locura y nunca había visto esto en el juego de Brookhaven. Así que bueno, vamos a bajar lo que vendría siendo el helicóptero para comenzar a probar este hack de TikTok. Vamos a ver si esta falla de velocidad en verdad funciona y la vamos a probar con distintos vehículos. Para ver con cual vehículo vamos a ir más rápido. Así que bueno, como pueden ver, aquí tenemos todos los vehículos en el inventario de Brookhaven. Y vamos a comenzar probando con el auto azul que ha ocupado la chica del TikTok. Así que bueno, vamos a sacar este auto de color azul que lo tenemos justamente adelante mío. Y vamos a abrir la mochila y vamos a buscar lo que vendría siendo la escalera, que la tenemos justamente aquí. Así que bueno, como pueden ver aquí ya tengo la escalera, así que nos vamos a subir a lo que vendría siendo este auto de color azul. Vamos a posicionarlo en la carretera y vamos a poner adelante lo que vendría siendo esta escalera. Así que la vamos a poner y como pueden ver, así debería quedar. Una vez que hagan esto, van a comenzar a acelerar el vehículo como yo lo estoy haciendo. Como pueden ver, las ruedas se mueven y una vez que pasen 10 segundos, vamos a quitar lo que vendría siendo la escalera del lugar. Así que la vamos a quitar en 3, 2, 1, la quitamos. Y como pueden ver, mi auto está yendo a toda velocidad. Oh my god, sinceramente estamos yendo super, pero que super rápido. Miren lo rápido que voy con el vehículo. Vamos a intentar saltar lo que vendría siendo esta rampa. Oh my god, como pueden ver, he saltado la rampa. No lo puedo creer, ¿han visto como he saltado esa rampa? Sinceramente ha sido una tremenda locura. Como pueden ver, el auto ha quedado totalmente bugueado. Como pueden ver, las luces se están titilando, lo cual es bastante raro y me llama bastante la atención. Es como si hemos rompido lo que vendría siendo el juego de Brookhaven. Sinceramente es super épico. Chicos, se me acaba de ocurrir una super idea. Y es que yo tengo el Game Pass Speed Unlocked para que mi auto vaya hasta 200 de velocidad. Así que vamos a poner esta velocidad en el juego, que sería 200. Y vamos a hacer este truco o la falla de velocidad para ver que tan rápido salimos disparados. Sinceramente esto va a estar super, pero que super épico. Así que bueno, en este caso voy a ocupar un nuevo auto. Voy a ocupar lo que vendría siendo esta camioneta que es premium. Y sinceramente es bastante, pero que bastante grande. Así que bueno, vamos a sacar esta camioneta del inventario. Y vamos a comenzar a probar este hack de TikTok. Así que bueno, me voy a subir a lo que vendría siendo la camioneta. Y le voy a poner el máximo de velocidad que sería 200. Así que vamos a poner 200. Y como pueden ver, aquí ya he puesto. Ahora, si no me equivoco, el auto tendría que ir super, pero que super rápido en el juego. Así que bueno, vamos a poner lo que vendría siendo la escalera adelante nuestro. Y vamos a posicionar la camioneta para que salga disparada en lo que vendría siendo este juego. Así que bueno, como pueden ver, aquí ya he posicionado lo que vendría siendo el auto adelante de la escalera. Y vamos a comenzar a acelerar. Como pueden ver, aquí se está moviendo lo que vendría siendo las ruedas a toda velocidad. Y vamos a sacar la escalera en 3, 2, 1. Sacamos la escalera y como pueden ver, el auto ha salido un poco disparado. Sinceramente no ha salido bastante rápido. Sinceramente eso me ha llamado bastante la atención. Quizás hay que ocupar vehículos bastante bajos para que el auto salga muy, pero que muy rápido. Así que bueno, vamos a cambiar de vehículo. Ahora voy a ocupar un vehículo que sea bastante, pero que bastante bajo. En este caso, el vehículo que es super, pero que es super bajo es este vehículo celeste que tenemos justamente en pantalla. Así que bueno, voy a sacar lo que vendría siendo este vehículo en el juego. Y vamos a comenzar a probar este hack de TikTok una vez más. Así que bueno, nos vamos a subir al vehículo. Le vamos a poner 200 de velocidad. Y ahora sí, vamos a poner la escalera adelante nuestro. Así que bueno, como pueden ver, ahí tenemos la escalera. Vamos a posicionar lo que vendría siendo el auto adelante de la escalera. Y vamos a sacar la escalera cuando ya pasen varios segundos. Como pueden ver, el auto está acelerando bastante rápido ahora. Así que ya podemos sacar la escalera. En 3, 2, 1, sacamos la escalera. ¡Oh my God! Como pueden ver, ahora sí el auto ha salido super, pero que super más rápido. ¡Oh no! He perdido el control. Así que bueno, no se olviden de probar esta falla de velocidad en sus casas. Y decirme en la caja de comentarios si les ha funcionado o no. Así que bueno chicos y chicas, yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho, pero mucho. Y no se olviden de participar en el sorteo que tenemos activo en el canal acerca del Game Pass Premium. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.